Y si esta noche quieres Quieres ir a bailar, vete poniendo disfraz de pecadora Pero tendrás que estar lista media hora, porque si no yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a cenar, y me sugieres que te lleve a un sitio caro A ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar Que crees que eres una bruja consumada, y lo que pasa es que estás intoxicada Y eso que dices que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí Que si, que si, que si, que si, y dicen, dicen Dicen que tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él